There's no place I'd rather be Tiempo de hacerlo en mi casa Pero bueno, vamos a ver, déjeme llegar A la universidad Y ahorita que llegue a la universidad Ya agarro mi laptop en el estacionamiento Y busco wifi a ver si hay Ok chavos, ya lo tengo Ya lo tengo cargado Mira que pinche desmadre Espero que mientras lo estoy viendo no se trabe Porque si no va a ser una puta troleada Ok 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 O sea el cohete El cohete es una localización del mapa Que si se va a poder utilizar O sea nada más troll No mames Un panzer ¿Qué pedo con esa huella? Ok Ah puta Si trailer de Warner Brothers chavos No mames Tenemos que lanzar el misil El cohete lo que sea La huella cósmica No mames Mira tupete La wonder who A la bella güey que pedo Las tra... Muy chupi con el dragón No ¡Guau! 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 Creo que no va a poder prestar atención a las clases ¡Guau! ¡BOOM! ¡Headshot!